Es más con ustedes en la segunda transmisión en vivo que estamos realizando desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México. Este día martes, que es 28 de julio del año 2020, los saludamos de nueva cuenta, la más cordial de las bienvenidas, 11 de la mañana con 18 minutos tiempo de Baja California, que es el Pacífico de la costa oeste del continente americano. Y agradeciéndoles más el que estén con nosotros. Entonces, Olga Alicia, en una entrevista que creo yo está de mucha actualidad los temas que podemos platicar directamente con el doctor José María Cota Campas, especialista en medicina de rehabilitación y también con diversos diplomados, amigos y amigas, en administración hospitalaria, nutrición, vinculación y deporte, así como hábitos y medicina alternativa y complementaria. Olga Alicia, bienvenido. Gracias, doctor. Bueno, pues primero que nada, saludar los amigos y amigas de Cuatro Vientos y agradecerle mucho al doctor José María Cota Campas, el que haya aceptado de tan buena disposición esta entrevista con Cuatro Vientos. Apenas el día de ayer nos comunicábamos con el psicólogo y amigo también nuestro, Tadeo Mesa, y le pedíamos que nos pusiera en contacto con alguna persona que supiera de nutrición, que supiera del tema y con quien pudiéramos hablar lo más libre, abierto y profundo sobre esto que está sucediendo en nuestro país. Sabemos que sucede en el planeta completo, por eso es una pandemia del coronavirus, el COVID-19, pero en el caso de México nos han dicho hasta el cansancio a las autoridades, lo ha dicho el doctor López Gatell, que es el vocero del sector salud y día con día nos habla en una conferencia, que pues el problema se agrava en México, donde ya vamos pues para las 45 mil muertes por COVID, que se agrava por los problemas de salud que venimos enfrentando de mucho tiempo atrás, relacionados con la mala alimentación, los malos hábitos de nutrición, que nos provoca pues un nivel de obesidad que nos tiene ubicados entre el primero y segundo lugar nacional por obesidad, y según decía ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, la situación es aún más grave en el caso de los niños que están ocupando como población infantil el primer lugar mundial en obesidad, y con las consecuencias que todo esto trae, pues en la baja de nuestro sistema inmunológico, la cantidad de enfermedades que se derivan de esa condición de obesidad, y lo común nos arriesga y nos expone más a los virus, a los contagios, las infecciones, como es lo que nos está sucediendo con el COVID-19. Muchísimas gracias, doctor José María Cota Campas, por haber aceptado la entrevista con Cuatro Vientos, y pues la pregunta es precisamente esa, doctor, ¿es cierto? ¿Es esto lo que nos está pasando? ¿Es verdadero el diagnóstico del sector salud de que somos un pueblo obeso y con muchas enfermedades que nos hace estar más arriesgados que el promedio general de las naciones a esta pandemia? Sí, muy buenos días a todos y a todas, es un gusto para mí estar aquí, gracias por la invitación. Efectivamente, lo que estás comentando es algo muy cierto, ¿no? O sea, desafortunadamente somos un país que pues por las mismas culturas, culturas, costumbres que manejamos, pues nos tienen en una situación de mucha vulnerabilidad, no solamente para esta pandemia, que quede muy, muy claro, no es un tema que solamente atañe a la pandemia, que si bien es cierto, la pandemia ha hecho relucir muchísimo, pero realmente previo a que saliera o que surgiera este COVID-19, nosotros teníamos una pandemia en obesidad y enfermedades mórbidas o mórbidas desde hace mucho tiempo. México, tenemos tristemente un segundo lugar a nivel mundial en casos de obesidad y con ello pues todas las consecuencias que contraen, ¿no? O sea, las enfermedades coronarias, el cáncer, la diabetes o enfermedades cardiovasculares, ¿no? O sea, son las causas principales de muerte a nivel mundial y también, no solamente eso, porque también tenemos a bien, la ciencia ha avanzado bastante y pues hemos avanzado mucho en el tratamiento y no permitimos que ahora los pacientes que antes morían a edades mucho más jóvenes, ahora con los nuevos avances tecnológicos, pues bueno, está haciendo que cada vez las personas duren más tiempo con enfermedades crónicas y con ello pues la morbilidad, ¿no? Todo lo que conlleva el mantenerse más tiempo de vida obeso, más tiempo de vida con una enfermedad crónica degenerativa como estas que acabamos de mencionar, ¿no? Entonces, y también pues bueno, también tenemos honroso primer lugar en la obesidad infantil, ¿no? O sea, que eso nos habla de que muy seguramente en los próximos años, las próximas décadas, seremos el primer lugar también a nivel global, ¿no? Tanto los adultos como los pequeños y eso, pues como les decía, atañe a los usos y costumbres que tenemos en México, combinado con adoptar costumbres occidentales, ¿no? Que de alguna manera nos hacen una muy mala combinación. Sí, sí, doctor José María, y es que en realidad el problema de la obesidad también está vinculado a una gran apertura que existe en nuestras leyes para que se pueda consumir sin mayor obstáculo, sin que se ponga una reglamentación que se respete realmente cualquier tipo de producto chatarra. No sé, tú eres muy joven, doctor, por eso te voy a asustiar, si me lo permite. No se preocupen. Sí, eres muy joven, pero fueron generaciones completas, por ejemplo, las que crecimos con el famoso Chabelo, por decir, por poner un ejemplo. Y había aquel programa dominical de Chabelo en familia, donde insistentemente se estaba alentando a los niños a consumir alimentos de chatarra, una publicidad exagerada a estos alimentos. Y ahora se ha dado una discusión muy fuerte. La industria refresquera, por ejemplo, le reviró muy fuerte a López de Gatell cuando dijo que los refrescos son veneno embotellado y que son uno de los factores de esta obesidad. ¿Qué nos puedes decir tú respecto a los alimentos chatarra, esta gran industria de alimentos de chatarra, que con esta libertad tiene cautivado? Ahora sí que cautivó en todos los sentidos del término a los consumidores mexicanos desde la más tierna infancia. Somos, creo que el país uno o dos también que consume más refrescos. Sí, respecto a esto, pues bueno, tiene que ver precisamente eso que les decía hace rato, ¿no? Es de la occidentalización o estas costumbres que los mexicanos tendemos a ser cuestiones de mucho sabor, ¿no? O sea, nosotros, tú vas a cualquier parte del país, tú vas a Oaxaca, vas a Chiapas, vas al norte del país también. Y la verdad es algo que a los mexicanos nos gusta el sabor, ¿no? Nos gusta el sabor y entonces eso, la industria, por supuesto, lo ha aprovechado muy bien en nuestro país. Entonces, hace que de alguna manera nosotros consumamos mucho. De hecho, tenemos la estadística también de ser el país que más consume refrescos gaseosos, ¿no? Por no decir una marca, somos el país que más consume, pero con mucho, incluso más que Estados Unidos. Eso es algo increíble. Y no sé si hayan tenido oportunidad de viajar. A veces he tenido que estar involucrado en campañas de salud a zonas muy, muy alejadas, ¿no? Son pueblitos muy, muy alejados. Y en verdad lo que tú logras ver cuando llegas ahí siempre es un espectacular, un anuncio, pues, de estos refrescos y también de, ¿cómo se llama? De cerveza, ¿no? Así es. Es como que siempre a la entrada nunca va a faltar, ¿no? Y por supuesto también todos estos comidas chatarras que, si bien es cierto, nos han afectado bastante, pero realmente, pues, no nos han preocupado, sobre todo a nuestros dirigentes, ¿no? No ha sido algo suficiente las cifras que tenemos como para decir, ¿sabes qué? Tenemos que hacer política en cuanto a esto, ¿no? Tenemos que dar reglas a las escuelas, sobre todo, que es un lugar donde se presta mucho para eso. Tenemos que hacer política a nivel de los comercios, ¿no? Una cantidad mínima para la venta o simplemente que regularicen las cantidades de carbohidratos, proteínas o vaya, la composición nutrimental de los alimentos que se venden. O sea, sí creo yo que es algo prioritario y se tiene que realizar. Esperemos que, pues, bueno, esta pandemia también como nos ha hecho voltear a ver un poquito hacia los temas de nutrición y los temas de obesidad y de salud en general. Pues que también haga, o sea, sacudirnos para que de alguna manera, en verdad, empecemos a crear política y cultura hacia la alimentación y la salud. Sí, doctor Cota, entonces, sí es necesario que se establezcan políticas públicas, políticas de Estado para poder combatir el problema de la obesidad que es una pandemia ya también en nuestro pueblo. Y quiero comentarte, a lo mejor tú recuerdas, en el gobierno de Calderón, Josefina Vázquez Mota era secretaria de Educación Pública y en aquel tiempo se estaba discutiendo en el Congreso, en la Cámara de Diputados, la iniciativa para limitar la venta de productos chatarra, o eliminar, mejor dicho, la venta de productos chatarra en las escuelas del sistema público federal, de primarias, jardines de niños, secundarias. Y recuerdo en el debate que, bueno, por una parte había diputados, legisladores que impulsaban a fondo esta propuesta junto con otras más, que ya las comentaremos ahorita entre las ideas que tú tengas de cómo se deben de establecer estas políticas públicas, pero no olvido el argumento que dio la secretaria de Educación, Josefina Vázquez Mota, para no limitar la venta de productos chatarra en las escuelas, y argumentó la libertad, la libertad para la empresa, por supuesto, y la libertad también para los consumidores, para consumir lo que les venga en gana, y diciendo, bueno, no podemos nosotros obligar a la gente a consumir lo que decimos que es sano, la gente tiene criterio, tiene su propio modo de ser, y hay que respetar esa libertad, debe ser una decisión personal, dijo ella. Y me llama la atención, y lo menciono ahorita, porque he estado revisando en redes sociales, y hay muchos comentarios en ese sentido, de que la gente puede comer lo que le den gana, que nada más eso faltaba, que viniera el gobierno a decirnos qué comer y qué no comer. Bueno, entre los presidentes de manera muy burda, pero el fondo es este, ¿hasta dónde la libertad y hasta dónde la obligación del Estado por establecer políticas públicas que nos orienten sobre una mejor nutrición, y las sanciones que debieran de aplicarse, en este caso, a la industria fabricante de productos chatarra, si se violan las disposiciones? Sí, pues mire, definitivamente el hecho de que la gente tenga libre albedrío para escoger su alimentación, pues es muy cierto, ¿no? O sea, nosotros somos libres y todavía a nivel ético, nosotros, incluso nosotros como médicos, no podemos hacerle una indicación a rajatabla a los pacientes. Los pacientes, nosotros como médicos, nuestra función es como tal orientar, decir, ¿sabes qué? Esto te va a pasar si tú consumes esto, esto te va a pasar si no lo consumes. Eso es muy, muy, muy cierto. Pero también en mi experiencia como médico, ya 14 años trabajando en la medicina, la verdad, o sea, lo que más me ha pasado, y digo, no lo he documentado, pero realmente la gran mayoría de la gente no les gusta dar indicaciones, incluso no les preocupa su salud. Eso es una realidad. Las personas les llega a preocupar su salud hasta el momento que están en el hospital muy graves. Hasta en ese momento, o incluso, previo ahí, como que, ay, traigo un dolor, traigo eso. No, incluso se viene y pues pareciera que van a hacer conciencia, les das el tratamiento, los atiendes, les quitas el dolor, y al día siguiente, no es más, ya no tienen dolor, ellos vuelven a su salud. Ahí te ves. Entonces, haciendo caso de, o tomando atención de esta perspectiva que les estoy diciendo, la verdad, y los mexicanos, y lo estamos viendo, o sea, nos han dicho, no salgas de casa, quédate, y si sales, que sea de algo prioritario, y protégete. ¿Lo estamos haciendo? Pregunta. No, no lo hacemos al 100%. Son pocas las personas que realmente tienden a llevar las indicaciones aquí y en China, como decimos, ¿no? O sea, realmente pocas personas hacen caso de estas indicaciones. ¿Por qué? Porque sus costumbres son más fuertes que incluso el conocimiento que les pueda dar López-Gatell y todos los programas de la Secretaría de Salud. Entonces, desde mi perspectiva, o sea, opinión, doctor Cota, sí se tiene que hacer política, sí se tiene que hacer política y se tiene que sancionar para que se pueda, este, este, ¿cómo se llama? Poder lograr esos índices, primero que nada, de salud que requerimos. Y la otra, pues, no tener tantas consecuencias por esto, ¿no? Esto del COVID y a nosotros como país que nos ha colocado dentro de los países con más afectación a nivel mundial, es por eso, es porque somos un país obeso. Somos un país obeso y un país con mucha enfermedad. Y, pues, así lo, así lo, así lo tenemos, ¿no? Entonces, yo, desde mi perspectiva, sí es algo que se requiere hacer política y poner sanciones. Sí, se puede, ¿cuáles serían los lineamientos de estas políticas públicas? Por ejemplo, uno de ellos sería prohibir la publicidad de los refrescos, de las bebidas azucaradas, por ejemplo. ¿Así como en un tiempo se prohibió ya en México la publicidad del alcohol y del tabaco, de los cigarros? Sí, es algo muy complicado, ¿eh? O sea, la verdad que sí, cuesta muchísimo trabajo como esta perspectiva. Pero, ¿cuál lineamientos pudiéramos utilizar? Pues sí, desde el hecho de que realmente las escuelas y la Secretaría de Educación en verdad tomaran cartas sobre el asunto, porque ahí es donde está el principal problema. Donde estamos desde muy pequeños expuestos a una serie de publicaciones, una serie de... Un bombardeo de publicidad. Exacto. Estímulos constantes de que vas a comer esto y le ponen un muy buen empaque, le ponen muy bonitos colores. La chispa de la vida. Exacto. Entonces, utilizan muy buenas técnicas que, la verdad, en ese sentido, pues sí les admiro la capacidad de publicidad que tienen. Son bastante buenos. Pero sí, yo creo que desde ahí se tienen que hacer. Y, pues bueno, padres de familias, sociedades de padres de familias que se pudieran unir a estos, a hacer movimientos con la intención de obligar a las escuelas o a la Secretaría de Educación a que realmente cuiden o que vayan, no comparten mi información y no permitir. Obviamente, esto también mucho tiene que ver desde la educación en casa, ¿no? O sea, los padres de familia tienen mucha influencia en cuanto a... Pues bueno, o sea, si te están poniendo ahí afuera una serie de publicidad, pues yo no te doy dinero para que compres. O te doy yo el lonche. O yo, no sé, busco maneras, ¿no? Como papá o mamá o padre de familia, pues, de evitar que mi hijo llegue a estas situaciones, ¿no? Digo, yo afortunadamente he tenido papás muy cuidadosos desde muy pequeños. Era así muy rígido de, ¿cómo se llama? De no darnos para el gasto en la escuela, ¿no? Y nos daban nuestro lonche. Hiciéramos como los raros, ¿no? Pero la verdad, hoy agradezco a mis padres porque, pues, gracias a ellos, pues, hoy soy una persona bastante sana, ¿no? Así es. Fíjate, doctor, que es muy importante lo que estás mencionando de la educación que recibiste de tus padres y también de las medidas que tienen que aplicarse por parte del Estado, porque el argumento este del libre albedrío, ¿cómo lo aplicas en el caso de los niños? Los niños, los adolescentes que no tienen esa capacidad para discernir y tomar decisiones, y que ahí es donde empieza el problema de los malos hábitos desde la infancia. Y es muy triste ver a veces a las mamás poniéndole la Coca-Cola en el biberón al bebé para que se la tome, ¿no? O dándole lo que quiere para que se esté tranquilo y se calle la boca un rato y comiendo las papitas, las sabritas, todo esto. Pero, bueno, hay varios países que ya, sobre todo ahora con el COVID, este, están endureciendo sus políticas públicas. Singapur fue el primer país en prohibir por completo la publicidad de refrescos, jugos, yogur, hasta el café instantáneo, ¿verdad? De prohibir estos productos que se hiciera publicidad. Pero te pregunto también, aparte de esta medida, que es nada más una, ¿qué más pudiera hacerse? Y la educación que viene desde la casa, ¿qué más como Estado, como gobierno, se debiera hacer en este sentido? Hay una propuesta que dicen que en algunos casos funciona, como es el hecho de cargar tasas impositivas, pero realmente fuertes, este, a la, a estas industrias, que paguen mayores impuestos. Incluso hay todo un debate, fíjate, leí en, en alguna ocasión, que parte de la sociedad francesa, por ejemplo, decía que a las personas que cayeron en situación de obesidad por no cuidar sus hábitos nutricionales, se les debía de cobrar impuestos mayores porque se convierten en una carga para el Estado. Dice, y no es justo que las personas que sí nos limitamos en, 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 este, nuestros alimentos, adquirimos el hábito de alimentarnos bien, hacemos ejercicio, tengamos que pagar igual que todos por algo que ya, aparte de una pandemia, este, la obesidad, se ha convertido en un lastre económico para los países. Cuesta, no sé si tú tengas el dato, pero cuesta mucho la atención de una persona con diabetes hipertenso, con problemas cardiovasculares y más enfermedades derivadas de la obesidad. Sí, 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 tengo el dato perfectamente, o sea, son situaciones que, que nos causan, este, un gasto en nuestros presupuestos para salud, que te puedo decir que se puede llevar casi entre el 85 y el 90 por ciento la obesidad. ¿Por qué? Porque la obesidad no nada más es la obesidad, es las consecuencias de la obesidad, la diabetes, la presión, la depresión alta, enfermedades cardíacas, cáncer, ¿no? Todo lo que está derivado de la obesidad y, pues, eso es lo que principalmente se gasta en el presupuesto público para la salud, ¿no? Entonces, sí es, son perspectivas estas de los impuestos a las personas obesas, ¿no? O sea, es algo que se tendría que analizar bastante ante esa situación, pues, bueno, se vería como complicado opinar acerca de un impuesto hasta estas personas, ¿no? Yo creo que sí se tiene que hacer algo, se tiene que hacer algo y sí costaría muchísimo trabajo. Es un trabajo a largo plazo, que sí los gobiernos tienen que visualizar. No es algo que ahorita vamos a poner una, vamos a implementar alguna propuesta y ya a cabo de un año, dos años vamos a ver los resultados, ¿no? Esto, esto tiene que ver con un tema de generación, ¿no? O sea, tenemos que trabajar con las generaciones primarias, las primarias, ¿no? O sea, desde los pequeñitos enseñarles realmente la conciencia de lo que es la salud y la conciencia de lo que es mantenerte en tus niveles óptimos en todos los aspectos de la salud, ¿no? ¿Qué políticas? Me preguntabas, políticas hacia las empresas. Desde mi perspectiva, sí se tendría que hacer un órgano regulador de la cantidad de carbohidratos, sobre todo los carbohidratos, que es lo que realmente nos tiene en mayor obesidad, un regulador de la calidad nutricional de cada uno de los productos que generan. Y en verdad, si no pasan de estos niveles, así como auditores de cierre negocio, no te permito mantenerlo abierto. O sea, sí es algo que debe de existir un órgano regulador de todas estas contenidos alimenticios de cada producto que se elabora, ¿no? Digo, obviamente la cuestión natural, los mercados y verduras y todo lo natural, no procesado, vaya, o sea, eso no tiene ningún efecto, pero sí lo procesado, porque realmente es ahí donde está un buen porcentaje de la causa de la obesidad que tenemos. Exceso de azúcar, exceso de sal en todos sus alimentos procesados. Doctor, ¿qué piensas entonces también del etiquetado? Se defendieron como gatos boca arriba varias empresas cuando se aprobó esta iniciativa, pero no sé qué conocimiento tengas tú de si este etiquetado es el correcto, el que quedó. Todavía no lo vemos como consumidores. ¿Qué sabes del etiquetado? Sí, mira, el etiquetado realmente, pues efectivamente les dijeron, pues tienes que poner una etiqueta donde vengan la cantidad y calidad de tus productos, ¿no? Pero eso es lo mismo que decía esta persona que comentabas hace ratito, ¿no? El hecho de decir, pues yo pongo mi etiqueta, la gente sabrá si lo lee, sabrá si a pesar de que dice 50 gramos de azúcar, lo va a consumir. O sea, es la misma situación. Es verdad, se les puso una política de que tienes que poner esa etiqueta, pues la empresa, ¿qué dice? Pongo la etiqueta. O sea, no cambio mis estrategias. Lo que realmente tendríamos que hacer es, en verdad, que el producto que yo estoy elaborando lleve las cantidades de azúcar, proteínas, grasas que el producto debe de tener, ¿no? Y con los porcentajes de, y es verdad, ahí le dejas mucho la decisión al consumidor, ¿no? Yo veo que representa el 20% de mi ingesta diaria de alimentos, pues me lo consumo, no pasa nada. Pero realmente ya no, o sea, yo se los digo porque trabajo con muchas personas referente a la salud. Y yo siempre les digo, si vas a comprar algún tema procesado, yo para empezar siempre les digo, por favor, procesados, sáquenlos de toda la cena. No los consumen. Embutidos. Deja en la ansiedad, o andas de viaje, o en verdad no puedes, no tienes tiempo de preparar algo. Bueno, checa por lo menos y se consiente de lo que te estás consumiendo. Claro. Pero muchas veces, siendo honestos, las personas sobre todo, los estilos de vida actual, ¿no? Que vivimos bajo mucho estrés, con dos, tres trabajos, con miles de actividades al mismo tiempo. Entonces lo que nos queda es, híjole, me desespero, tengo hambre, ya me comí el 50% de lo que me corregó. O ya llegué al límite de los azúcares, pero llego a la cena y lo único que existe, un sándwich o un vaso de leche, y con eso me llevo, más bien me paso de la cantidad. Pero la verdad es la disponibilidad que tiene, pues es la disponibilidad, es el tiempo, son muchos factores. Oye, doctor, pero yo pienso, o sea, he estado escuchando, he estado buscando compartir hasta donde me deja en este momento también Facebook, que tiene problemitas también para la conectividad. Pero he estado escuchando tus comentarios, la información que estás proporcionando, me parece muy interesante. Sin embargo, creo que se está tocando solamente un segmento de la sociedad que tiene estos graves problemas de que no están comiendo adecuadamente. Y el gran problema, en realidad, de nuestro país es de la nutrición. Tú lo sabes, o sea, podemos tener, podemos habitar una casa humilde, pero podemos adquirir productos que de alguna forma nos van a nutrir, aunque sean cantidades mínimas. Independientemente del gran problema que también existe en este país, de que más del 55% de su población vive cierto nivel de pobreza, en donde también se le dificulta a muchísimos millones de mexicanos el poder alimentarse adecuadamente, hacer sus tres comidas y ni siquiera pensar en que ese alimento del día, que a lo mejor nada más es uno, esté balanceado nutricionalmente. Entonces, cuando estamos hablando de políticas públicas, pareciera ser que de repente también se nos olvida ese gran problema de fondo, que es estructural, que es de modelo de desarrollo social, político, comercial y cultural. Que como tú lo vienes, lo decías en un principio, estamos muy occidentalizados en nuestras culturas. Sin embargo, pues la cultura de los mexicanos es muy diferente de los franceses, de los europeos, de los canadienses. Entonces, como que queremos replicar los modelos de alimentación y nutrición de otros países sin considerar que en este momento, que para empezar, en nuestro país, pues los granos básicos, tú lo sabes, se importan. Y muchas veces son granos que ya son de desecho en naciones, en las naciones originarias. No quiero hablar de pollos, no quiero hablar de canes rojas, o sea, de pescados que vienen congelados. Entonces, como que aquí, cuando hablamos de estos temas, tendríamos entonces forzosamente que considerar qué hacer con ese otro gran segmento de la población mexicana, que pues ni siquiera tiene la más ligera noción de lo que es comerse una sopita caliente al mediodía y que pues pollo a lo mejor una vez al mes, a lo mejor una vez a la semana. Entonces, ¿cómo abordar entonces un tema que, si nos salimos de los estratos de la clase social media, y media, ya como estamos en este momento en el país, media económica de buena hacia arriba, ¿no? Aunque también es un problema cultural porque sabemos que también no necesariamente por el hecho de que tengas dinero, vas a estar nutriéndote y alimentándote adecuadamente. Entonces, híjole, y luego a esto yo me pongo a pensar, vas con un médico especialista y con esto me termino. Y dices, oye, ¿sabes qué? Estoy con sobrepeso, estoy obeso. ¿Qué dieta me recomiendas? Y te vienen como 60 dietas diferentes, ¿no? Porque hay muchos enfoques, muchos enfoques. Entonces, ¿cómo atender toda esta problemática? ¿Cómo te la imaginas? Mira, esto del tema de las dietas, ¿no? Es muy... Nosotros como médicos y profesionales de la salud, los nutriólogos, todas esas personas que se dedican a investigar o hacer conocimientos de nutrición, falta todavía mucho por ponernos de acuerdo. Pero hay algo muy básico, o sea, hay actividades como muy básicas que incluso no necesariamente... Y es algo que mucha gente tiene en la idea, es que voy a hacer dieta y me va a costar. La dieta no necesariamente tiene que costar. Y te lo digo desde mi perspectiva, en mi práctica clínica diaria, yo atiendo personas de todos los niveles, ¿no? Y me ha tocado, en verdad, tener que sí meterme un poquito a entender la mentalidad y la cultura y las herramientas como accesibilidad que tienen las personas de bajos recursos. Es una tarea que ya cada profesional de la salud tendrá que hacer, ¿no? Porque sí, es verdad, la mayoría de nutriólogos médicos que nos dedicamos a esto es, pues, básate en lo que dicen las guías, en básate en la ciencia y pues manda dietas de 1800, de 1200, 1600 calorías y compra salmón y compra... ¡Ja, ja, ja! Yo de la gran mayoría de la sociedad... Si vas a comer carne que sea de pastoreo... ¡Ja, ja, ja, ja! Claro, entonces, aquí ya es mucho de la... de las ganas que tenga el profesional de la salud de realmente ayudar a las personas que vienen a pedir tu ayuda, vaya, ¿no? Entonces, sí, yo lo que suelo hacer es siempre, dentro de mis entrevistas médicas, pregunto qué es lo que les gusta comer, porque incluso hay personas que yo les puedo decir, pues come frijoles y arroz, porque es lo que tú tienes acceso. Es que no me gustan los frijoles, es que no me gusta, bueno, a ver qué sí te gusta, ¿no? Y a partir de ahí vamos a, a partir, para decir qué tienes en tu casa, a ver qué hay en la cena que tienes, a qué alcanzas para comer, bueno, entonces, mira, esto es un carbohidrato, esto es una proteína, esto es una vitamina, esto es tal, 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 entonces, con esto te voy a armar tu desayuno, con esto te voy a armar tu cena, con esto te voy a armar, vaya, tus colecciones. Eso es algo que sí, pero es algo muy ya del profesional de la salud, y también tiene mucho que ver con las personas que realmente tienen interés y ganas de conocer de esto, o de que realmente cuidar su salud. Si una persona, a ver, ahorita tú te puedes meter a internet y encontrar toda la información que quieras, entonces, yo puedo decir, ¿sabes qué? A ver, ¿qué contiene el frijol, qué contiene el arroz, qué contiene la sopa, qué contiene cada cosa de lo que yo consumo? Entonces, yo puedo armar y entender un poquito sobre todo lo que la Secretaría de Salud nos ha indicado, que es el plato del buen comercio. Con eso, ¿verdad? Si yo me guío con el plato del buen comercio, si soy rico, si soy medianamente rico o soy pobre, voy a armar un tranquillo de acuerdo a mis posibilidades y voy a estar bien nutrido, ¿eh? No es necesario que yo esté desnutrido porque esté, este, bañado. ¿Tú posición económica? ¿Tú posición económica? No, porque sea rico, pobre también voy a ser obeso. Claro. A ver, doctor, este, dinos, para quienes no sabemos, ¿cuál es ese, el plato del buen comer? Y quiero, y quiero que, por favor, lo comentes también con dos cosas que sé de ti. Uno que lo dijimos ahorita que eres, tienes estudios en rehabilitación clínica, ¿verdad? Es tu especialidad, pero que ha realizado varios diplomados en nutrición ortomolecular y diplomado en medicina alternativa y complementaria. Bueno, al darnos a conocer cuál es el plato del buen comer, cuál es tu opinión también desde tus conocimientos como medicina alternativa. ¿Y qué es esto? ¿Con qué se come la nutrición ortomolecular? Sí, es algo que poca, poca gente ubica, incluso en el mundo médico, ¿eh? O sea, no se conoce mucho. Este, bueno, el plato del buen comer. El plato del buen comer es una gráfica, este, que la Secretaría de Salud hace más o menos unos, ya tienen bastante tiempo, unos 10 años aproximadamente, que lo propuso. No sé si se acuerdan ustedes que antes había la pirámide de la nutrición. La pirámide de la nutrición, ajá. Entonces, en México se hizo, en vez de una pirámide, se hizo un plato, un círculo, donde nos dice la cantidad, como, es algo más gráfico y como más fácil de entender que la pirámide, no es que quiere decir que esté mal la pirámide, sino que el plato del buen comer es como algo mucho más gráfico y más entendible para cualquier tipo de persona. Y ahí nos dice que debemos de consumir cierta cantidad de alimentos, que podemos, que sí podemos comer, que no podemos comer y que con restricción. O sea, esto lo puedes comer, pero con restricción. Y cómo puedes hacer las combinaciones, porque eso es algo muy común, y ese es el gran problema de la alimentación en México. ¿Cuál es un platillo común aquí en Ensenada, por ejemplo? ¿Qué te puede venir a la mente de un platillo típico de aquí en Ensenada? Vamos a hablar de la comida típica, que es el taco de pescado. No sé si ya lo conozcas. Sí, claro. El taco de pescado. Bueno, ¿cómo está conformado un taco de pescado? Tiene tortilla, a veces doble, ¿verdad? Sí, sí, sí. Le ponen el pescado, pero el pescado, ¿cómo viene? Híjole, mira, es una actividad delgadita, delgadita de pescado, envuelto en muchísima harina de capeado, frito, en una grasa requemada. Un aceite, súper quemado. Un aceite requemado. Aquí ya, por ejemplo, tenemos la proteína que sí viene del pescado, y tenemos el carbohidrato que viene de esa envoltura que le ponen al pescado, y aparte de más carbohidratos, que es la tortilla. Y le ponemos ahí por ahí un poquito de... ¿Y el pollo? ¿Verdura? Un aderezo blanco, no me acuerdo. Muchísima mayonesa. Pues parece ser que es mayonesa rebajada con agua. Muchísima mayonesa, tato. Bueno, ¿y qué es la mayonesa? Grasa, vuelve a ver, grasa otra vez. Grasa. Entonces, por ahí, nos acordamos un poco de echarle una cucharadita de salsa bandera, que le llamamos a cabo, tomate, cebolla y chile, ¿no? Este, entonces estamos viendo que ahí está súper desbalanceado. El plato del buen comer, lo que te dice es, a ver, ya estás comiendo tortilla, y aparte le pones un empanizado a esto, y ya los carbohidratos se te están yendo. Le estás echando mayonesa que tiene grasas, y grasas normalmente no buenas, este, y también aparte le estás poniendo grasa del aceite, este requemado que estamos hablando. Entonces, ahí hay, y bueno, lo que nos dice el plato del buen comer, es que el 50% de tu alimentación tiene que ser a base de verduras, verduras y frutas. Ajá, la mitad de tu plato deben ser verduras. Esa cucharadita que le ponemos encima al taco, pues bueno, no es ni el 50%, creo. La mayoría es carbohidrato de la tortilla y del empanizado, porque también es grueso, o sea, el pescadito es algo chiquito. Sí. Bueno, entonces, ahí, y con eso te ejemplifico muy bien, que nosotros los mexicanos no tenemos, o no cuidamos esa distribución de los alimentos, entendiendo la proteína, el carbohidrato y la grasa, y aparte las verduras. No lo entendemos así. El taco es un platillo muy común en todo México, ¿no? De hecho, es famoso México por los tacos. Entonces, es muy rico, es verdad, yo también los he probado y por supuesto que me encanta, pero no es un alimento balanceado y equilibrado. Sí. Eso es lo que es el plato del buen comer, lo que te dice, está bien, come tu pescado, come tu harina, come tu esta, pero en proporciones adecuadas para ti. Eso es lo que es el plato del buen comer. Claro, claro. Claro, claro. Entonces, pues eso es lo que tenemos, pues, o sea, uno, una persona aquí en Ensenada, por ejemplo, si sale al malecón, o sea, y tiene, le da, se lleva toda la tarde ahí, y pues se le antoja comer, lo que va a encontrar, pues, es ese tipo de comida. Entonces, va a empezar, va a empezar una de las recomendaciones que yo siempre hago es, intenta o prefieres siempre comer en casa. Eso es una, eso es una, para empezar, ya la comida en casa tiende a ser un poco más equilibrada que una comprada o hecha a la calle. Sí. ¿Tú piensas que ahora con la pandemia esto nos ayude a tener más conciencia? Yo lo estoy viendo como una gran oportunidad. Ahorita que estamos asustados por tanta muerte y tanta enfermedad, lo estoy viendo como una oportunidad como para que una decisión que tome el gobierno y que regularmente se encuentra con intereses económicos muy poderosos que la frenan, ahorita podría estar arropada por un apoyo social mayor para poner estas políticas públicas que tocan intereses muy fuertes. Pero por otro lado, también para emprender una gran campaña, creo que nos hace falta que al mismo tiempo que se prohíbe la publicidad de los malos alimentos, o que ni siquiera son alimentos, todas estas chatarras, refrescos, etcétera, al mismo tiempo que se inhibe o se prohíbe, se lance una gran campaña educativa que toque el sistema escolar, el sistema educativo, que toque todos los medios de comunicación y que se cambia este paradigma, ¿no? Que tenemos a lo mejor el miedo que hay ahorita a la enfermedad nos puede ayudar, ¿no? Sí, de hecho, esa palabra que mencionas, las crisis, yo soy de la idea y es un tema muy personal y yo creo que mucha gente lo comparte, ¿no? Las crisis siempre son oportunidades, son oportunidades para muchas cosas. Estamos viviendo una crisis verdaderamente compleja que yo creo que tenemos más de 100 años que nos vivíamos, algo así. Digo, yo creo que a nadie de nosotros nos ha tocado vivir como tal una crisis así de fuerte. Entonces, una oportunidad de decir, ok, pues no estaba acostumbrado ya a estar en casa, no estaba acostumbrado a estar comiendo, pues, mi sopita, mis... No, no, o sea, es como que... Entonces, es algo que podemos aprovechar bastante bien de decir, ¿sabes qué? Pues, a lo mejor ahorita me están descansando del trabajo o no tengo tanto tiempo para... Tengo más tiempo para estar en casa. No lo sé, hay mucha gente que pasa por muchas circunstancias, ¿no? Pero sí, el hecho de estar en casa, y eso se los digo, yo tengo cuatro meses confinado, ¿no? Y pues, la verdad que eso me ha dado la oportunidad a mí, a darme un poquito más de énfasis a la alimentación. Y, por supuesto, también esto, pasarlo a toda mi familia, ¿no? Decir, sabes que, a ver, familia, vamos a comer así, vamos haciendo esto. Incluso nos ha servido como mayor cercanía, como familiar, ¿no? O sea, ha hecho que vivamos un poco más, que nos enfrentamos más como familia. Y la verdad que es algo, pues, padre, ¿no? Y, pues, es eso. Yo lo veo como una oportunidad muy grande para mejorar nuestros hábitos, para pensar nuestros estilos de vida, como habíamos estado viviendo. Y, a ver, tenerte tantito y vamos a pensar y repensar lo que vamos a hacer a partir de ahora, ¿no? Entonces, estás planteando la necesidad de que comencemos a buscar por porcentajes los grupos de alimentos que estemos consumiendo. Obviamente, fundamentalmente, que sean elaborados en casa, ¿no? Porque lo que está sucediendo con la pandemia también es que hay muchos pedidos a Uber y, fundamentalmente, la inmensa mayoría son para pizzas. No sé si estás fijado. Y la pizza, tú sabes también que es una bomba, ¿no? Es una bomba que ha generado gran cantidad de casos de sobrepeso y obesidad. Pero también, por otro lado, pues, están las comidas chinas. Las comidas chinas que también son muy socorridas ahora porque la gente dice, bueno, pues, vamos a pedir la comida china. Total, ya está hecha y rápido nos la traen y nos la comemos acá todos. Pero yo no sé hasta qué punto, no sé qué opinión tengas también de la comida china. De estos platos que incluso en algunos momentos nos ha tocado ver, pues, los famosos bufés. Aquí, en particular en Baja California y en Ensenada. Tú sabes, en Baja California la comida china, mexical y la comida china es una cosa así. Ya es un aspecto cultural. Pero sabemos también que, pues, por la cantidad que puedes consumir de estos tipos de alimentos. Demasiado arroz también, demasiado carbohidratos y muchos condimentos. Que no sé qué opinión tengas también de ese tipo de alimentos. Salados. Pero si te pusieras en un oso determinado a sugerirnos estos grupos de alimentos, ¿sí? Y pensando en esto, en esto que tú mencionas, lo de la sana alimentación, lo del plato sano. ¿Qué porcentaje de verduras dices? Bueno, el 50%, pero carbohidratos, este, ahora serían sodas o sería, este, jugos de naranja rebajados con agua de tehuacán. Agua sola. Porque también eso está sucediendo, ¿no? Que nos inventamos cada cosa. O de pescados, o sea, que nos dieras una idea, más o menos, de que, ponte a pensar en una clase, en una familia, clase media, con unos dos, tres, cuatro elementos, cuatro grupos, cuatro miembros de la familia. Más o menos. ¿Qué sugerirías, doctor? Bueno, en cuanto al tema del plato del buen comer, este, ¿cómo puede, cómo está conformado? Se dice que el 50% tienen que ser verduras, verduras ya sea crudas o cocidas, ¿no? Las famosas ensaladas, es que tenemos la mitad de nuestro plato, está la mitad de verduras. El 25% de carbohidratos y el otro 25% de carbohidratos, ¿no? Así es como está, como establecido. Y las grasas, pues, están inmiscuidas en medio, puede ser, de la proteína, por ejemplo, una carne, ¿no? Por ejemplo, eso sería un, un, este, se nos dice, ¿no? Que la palma, más o menos, el tamaño de la palma de nuestras manos. Que es en la porción. En esta porción de carne, por ejemplo. Pero es que yo tengo la mano muy chiquita y el estómago muy grande. No, pues imagínate, yo, no, pues yo me llevo medio kilo, entonces. Por supuesto que esto de los, de los hábitos tienen que ir siendo gradual, ¿no? O sea, esto es para una persona, pues, que está acostumbrada a comer cantidades muy pequeñas. La gran mayoría de nosotros nos quedamos. Como muy mucho. Con eso. Entonces, yo lo que hago con la mayoría de mis pacientes, es decir, vamos gradualmente. A ver, ahorita, pues, bueno, repite, por ejemplo, repite tu platillo, ¿no? Repite otro, otro platillo más. Y, pues, con eso, pues, bueno, vamos abriendo. Pero le vamos a ir retirando poco a poquito hasta que se vaya acostumbrando ese, ese, ese cuerpo, ¿no? También las grasas, pues, se recomienda que sean grasas buenas, ¿no? Como las semillas, las semillas tienen grasas muy buenas. El aceite de olivo, el pescado, este, el aguacate, ¿no? Son como de las grasas como más saludables. Y, este, y el carbohidrato, pues, casi siempre va a, bueno, o sea, está conformado por arroz, por papas, por la tortilla incluso también. O sea, no es que esté mal comer tortillas, ¿eh? Es simplemente entender que si yo estoy comiendo tortillas, no puedo comer otra porción de carbohidratos. Pues, pues, más arroz, más papa, más camote, o sea, no podemos, o pasta, ¿no? Por ejemplo, si estoy comiendo pasta, pues, no puedo comer tortilla. O sea, deja la tortilla al lado, ¿no? Entonces, así es como, así es como las recomendaciones. Este, esto de pedir comida en la calle, pues, eso es algo que se me ha pasado también. Así como les decía de las políticas públicas, o sea, las empresas productoras de comida chatarra, también tendrían que estar los restaurantes, ¿se llama? ¿Vigilados? ¿Inspeccionados? O sea, tendrían que ser, como tal, este, revisados de cómo está conformado su alimentación y los platillos que hacen. O sea, hay culturas como esta de la comida china, que, pues, sí, es carbohidrato sobre carbohidrato sobre carbohidrato, ¿no? Y sí, este, a veces esas proporciones, no es que esté mal comer comida china, no es que esté mal comer pizza, ¿no? O sea, es la proporción, la frecuencia y la cantidad que comemos de cada una de estas cosas. Así es. Oye, Y fíjate que en realidad todos sabemos, pero nos hacemos locos, ¿eh? Nos hacemos locos en cuanto a lo que es una comida realmente sana. Doctor, yo tengo una última pregunta para ti, ya un poquito más retirado de lo que es la nutrición, aunque claro que va a tener que ver también, y de eso quiero que nos hables. Tú estudiaste la licenciatura en medicina aquí en la Universidad Autónoma de Baja California. Eres sonorense, sonorense, por los cuatro costados. Pero, este, estuviste aquí en Baja California estudiando medicina y luego te fuiste a hacer la especialidad de rehabilitación clínica por la UNAM. Aquí, en este punto, rehabilitación clínica. He leído cosas, este, terribles que de veras me pone la carne de gallina respecto a las personas que logran superar el COVID después de haber estado intubados y al borde de la muerte. Y parece que quedan secuelas muy, muy difíciles para muchos de ellos. El simple proceso del intubamiento es una operación muy agresiva, una intervención muy agresiva cuando los intuban para poder ponerle los ventiladores o los respiradores artificiales. Y, este, ¿qué es lo que sabes tú al respecto? Lo que he leído es que muchos quedan con secuelas en esófago, en estómago, que les crean problemas también del volumen de oxígeno que les administran. Entonces, problemas pulmonares y, este, y otro tipo de problemas, incluso problemas neuronales. Neuronales, ¿qué es lo que sabes? ¿Qué, qué, qué tan difícil va a ser o puede ser la rehabilitación para estas personas que sobreviven al COVID y, este, y la nutrición para ellos también? Sí, mira, este, sí, efectivamente mucho de lo que nosotros como rehabilitadores hemos estado en los últimos meses aprendiendo o, vaya, lo que está en bogo ahorita de estar estudiando o estar revisando precisamente son las secuelas por COVID y las cuales, pues, ya, ya ha habido muchos pacientes que están saliendo afortunadamente de esta enfermedad. Y, pues, bueno, nos están dejando aprendizaje porque esto es algo que no conocíamos al 100%, teníamos nociones con algunas patologías parecidas al COVID, pero no las teníamos como tan, tiene sus, como sus peculiaridades esta enfermedad, ¿no? Sí quedan con mucho problema de, hay una patología que nosotros vemos en rehabilitación que es el síndrome de reposo prolongado. Las personas que están mucho tiempo, este, intubadas, acostadas en una, inmovilizadas, pues, bueno, quedan con un síndrome que le llamamos así, de reposo prolongado y que eso tiene un conjunto de signos y síntomas que de alguna manera hacen que la, que la, que la funcionalidad de una persona se vea mermada, ¿no? O sea, ya les puedo decir, bajan de peso bastante, o sea, pierden mucha capacidad muscular y con ello, pues, el equilibrio, la fuerza, el poder ser funcionales o ser autosuficientes. ¿Qué otra cosa? También la piel empieza a perder sus funciones, pueden llegar a tener, eh, úlceras por decúbito, pueden tener también problemas cardíacos de hipotensión ortostática. Te explico más o menos, es, no sé si te ha pasado alguna vez que estás acostado por mucho tiempo, te levantas de repente y sientes un mareo. Sí. Así se le llama esto. Entonces, ellos constantemente, ¿por qué? Porque su circulación cardíaca, bueno, su circulación cardiovascular no está al 100% adecuada. Entonces, se tiene que readaptar, hacer un programa de rehabilitación con ejercicios, caminadoras, estiramientos. Otra de las condiciones que sufren ellos son de contracturas. Como pasan mucho tiempo en una misma postura, se quedan contracturados, ¿no? A veces no pueden extender sus brazos, sus piernas, su columna de forma adecuada, entonces, pues, también les pega, ¿no? Este, y lo principal, lo principal es, así, súper, súper, este, importantísimo que se tiene que valorar un paciente post-COVID, que es la situación respiratoria. ¿Qué dificultades tenemos? Que, pues, bueno, o sea, es un tema nuevo. Pero otro es que también los especialistas en rehabilitación pulmonar, que no hay muchos en el país, la verdad son muy poquitos, muy poquitos, o sea, yo les puedo decir que los conozco casi a todos. Esos son muy pocos. Son poquitos, ¿no? Y, pues, este, y hay muy pocos repartidos en el país, ¿no? Entonces, se está haciendo mucho para que estas personas, pues, estén capacitando para dar una rehabilitación pulmonar adecuada, porque sí, es verdad, el síndrome de reposo provocado, cualquier rehabilitador, cualquier terapéutica lo puede trabajar, pero una rehabilitación pulmonar con cualquiera, es decir, tiene que ser una persona que esté capacitada, que sepa de los aparatos adecuados, o sea, hay aparatología en esto, ¿no?, en la rehabilitación pulmonar, y, pues, como les digo, hay pocos en el país, ¿no?, pero sí es algo súper importante, porque si no tienen esta rehabilitación cardiopulmonar adecuada, sí les nerva mucho su calidad de vida a las personas, pues, conozco. Muy bien, yo quisiera hacerte también ya la última pregunta, pero fíjate que, qué bueno que finalmente tuve la oportunidad de platicar con un doctor joven, a final de cuentas también joven, este, con conciencia social, se nota que estás también a pendiente de lo que está pasando, no nada más en las clases pudientes de este país, sino que también estás al tanto de lo que está sucediendo ahí abajo, y, y, leyendo todas estas historias de estos héroes anónimos, que han sido, se han convertido en estas últimas semanas, en estos últimos meses, las y los doctores, las y las enfermeras y enfermeros, todo el personal administrativo, el personal de intendencia, pero a mí me gustaría mucho conocer tu punto de vista de qué te ha dejado de aprendizaje el tema del COVID, como, como doctor, doctor, fíjate que yo de repente, cuando estoy leyendo información de otros medios de comunicación, como BBC Mundo, New York Times, El País, periódicos más, que te traen otro tipo de información, más completa, más, más interesante, más trascendente, me pongo a pensar, bueno, este, ¿qué dirá en este momento un doctor que estudió hace 6, 7, 8, o 10 años, que cursó su carrera, o que como tú, ¿no?, va constantemente a los diplomas, se va a capacitar, está constantemente adiestrándose, pero de repente llegan enfermedades como esto, que te rompen y te quitan todo el piso, ¿qué aprendizaje te deja esta pandemia y qué mensaje habría que decirle a tus colegas de cómo confrontar ya ahora la medicina y la responsabilidad social de los médicos y las doctoras sobre estos temas, y el trato que se le tiene que dar a los pacientes? Sí, mira, este, muy buena pregunta, la verdad que me la he pasado cuatro meses haciendo reflexión acerca de, precisamente, eso que me estás preguntando, ¿no?, que definitivamente la medicina son una serie de paradigmas, o sea, estamos como muy acostumbrados, pues porque así nos fue durante siete años de estudiar, o sea, es una forma de estudiar muy, muy rígida, y donde, en verdad, después de nosotros nadie más sabe más de esto, ¿no?, entonces es una situación también de personalidad que manejamos los médicos, y ¿qué nos enseña esto?, que nada está escrito, nada de lo que nos han enseñado puede cambiar de un día para otro, ¿no?, entonces, si bien es cierto, por supuesto que nos sirve mucho lo que hemos aprendido durante nuestros años de formación, pero la verdad que las situaciones tenemos que entender que estamos, somos inmersos y estamos inmersos en una sociedad y que las situaciones sociales, las situaciones políticas, las situaciones ambientales nos pueden hacer cambiar totalmente la perspectiva que tenemos como personal de salud, ¿no? Yo la verdad admiro muchísimo a mis colegas, admiro mucho el personal de enfermería, porque la verdad, mis respetos para todos ellos, porque están ahí en la batalla, y la verdad... Que están muriendo, que están muriendo, se están contagiando. Exacto, están con un riesgo muy grande, y eso que comentas, no estábamos en un principio capacitados para esto, o sea, siendo muy honestos, llegaban y no sabíamos qué hacer, ¿no?, entonces, ahora estamos agarrando experiencia en base a los meses que estamos llevando aquí y de los conocimientos previos de enfermedades parecidas a este COVID, pero no, pero en verdad no sabemos cómo tratar al 100%, no estamos aprendiendo y estamos haciendo nuevos conocimientos, y pues este, eso es algo que pues nos deja, me deja mucho a mí, no, no hay que dormirnos en los laureles, siempre hay que estar como muy conscientes de las nuevas herramientas, y también otra de las cosas, y yo creo que es la enseñanza más grande, porque no sabemos cuántas pandemias nos va a tocar, eso es cierto, las pandemias vienen y van. Ya entramos a la era, ¿no? Exacto, entonces, ahorita estamos con una, y que nos va a durar, según los expertos, que nos va a durar de año y medio a dos años, quién sabe, ¿no? Entonces, tenemos que estar conscientes de que hace poquito tuvimos el H1N1. Hace 10 años. Exacto, entonces hemos tenido, y de repente es como, a ver, qué tanto nos estamos preparando para las pandemias y sabemos que es algo común y corriente que cada ciertos años va a estar pasando, unas más fuertes, otras menos fuertes, pero al final de cuentas son pandemias que vienen a causar problemas de salud a mucha gente, y que también estos problemas de salud se ven reflejados a nivel social y se ven reflejados a nivel económico en un país. Uy, sí. No estamos preparados al 5%, nos hace falta personal de salud, nos hace falta hospitales, nos hace falta equipo para tratar estos problemas. Hemos tenido problemas de los equipos de los respiradores en ciertos hospitales, ¿no? En el caso de Sonora, nosotros, por ejemplo, estamos ya al borde, ya no caben más pacientes en los hospitales. Entonces, no sé el seguro aquí en Baja California cómo estaremos, pero la verdad, la gran mayoría de los estados estamos viviendo esta situación de que estamos en rojo y regresamos al naranja y de otra vez vamos para atrás en el rojo, ¿no? Porque precisamente porque no estamos como bien preparados para atender eso. Yo, la verdad, puedo felicitar a López Gantel, que hizo muy, ha hecho muy buen trabajo y todo su equipo, ¿no? Pero, pues, y muchas veces criticamos, ¿no? Ah, es que nadie sabe cómo están las cosas más fuerte que ellos, ¿no? Entonces, hay que tener empatía también con la gente, hay que tener empatía con los conocimientos y, pues, tratar de hacerlas, hacerlas, como se llaman las indicaciones que nos dicen, ¿no? O sea, es lo más acercado y lo más próximo a la realidad. Entonces, estamos creando conocimientos. Por lo tanto, sí, yo sí, uno de los conocimientos que más o las reflexiones que más me deja esta pandemia precisamente es prevenir. Tenemos que prevenir y eso es algo que nos han enseñado siempre, siempre, siempre en las carreras vienen unas materias de promoción de la salud y prevención para la salud y en verdad, pues, ahí está. No, simplemente ahora es mantente sano. ¿Y cuál es mantenerte sano? Llevar una alimentación adecuada, eso es súper básico. No tienes que invertir demasiado, haz ejercicio. Mantén tu mente ocupada. O sea, este, ten pensamientos positivos, ¿no? O sea, son cosas como muy, muy básicas y entonces ahí es donde nos tenemos que ir. Yo a los que les puedo comentar a los colegas que nos puedan estar escuchando, es en verdad, no te vayas, o sea, sí, estudiémonos, estudiamos más, estudiamos más, pero no te vayas tan al extremo de estudiar una partícula del cuerpo. O sea, haz, en verdad, quédate y sé consciente y ten apertura para, en verdad, las cosas más básicas que es la alimentación y el ejercicio, es algo que a veces a muchos médicos, conforme vamos avanzando en nuestros estudios, de repente se nos olvida lo básico. Y lo básico muchas veces es lo que nos salva en un 80% de la humanidad. Y se deshumanizan en su trato hacia los pacientes. La verdad es que también hemos encontrado infinidad de doctoras y doctoras que usted ve como un número, como un paciente más en el consultorio. Un número de 10 minutos y salto ya porque me toca el que sigue, ¿no? Como atención de servicio de banda, ¿no? Ah, ¿qué? Oye, doctor, me llamó la atención esto que dijiste de que tienes cuatro meses reflexionando en cómo a los propios médicos les tomó por sorpresa que no se estaba preparado, creían que sí, pero no se estaba preparado para atender un problema de esta magnitud. Y al respecto, me parece loable lo que ha sucedido con el caso de los médicos jubilados. Me enteré que varios médicos jubilados especialistas en esta área de las enfermedades respiratorias se reportaron de nuevo ante la autoridad y dijeron queremos regresar a un hospital de especialidades en México para que nos traigan a todos los médicos jóvenes y que puedan venir porque no están capaces. Ellos sabían, por los años de experiencia, sabían que muchos de los médicos no tenían la capacitación para hacer estos procedimientos de intubación endotraqueal y la intubación odotraqueal y todo esto que ha tenido que capacitarse sobre la marcha, ¿verdad? del personal, porque además tenemos un déficit muy grande en especialistas también, un déficit como país en médicos. Se ha mencionado por parte de las autoridades que tenemos décadas arrastrando este déficit por la desatención que se dio en los últimos gobiernos, estos gobiernos neoliberales, como se le definen, a todo el sistema de salud. Que fue lo que le pasó a países como los europeos, los países del primer mundo, pues que han entrado a procesos de privatización y desmantelamiento de sistemas públicos de salud y los agarró la pandemia en debles en ese sentido. Y en México pues ya traíamos arrastrando un lastre muy grande de déficit del sistema nacional de salud. Sin embargo, en estos tiempos rápidamente, de manera, pues como lo exigían las circunstancias, se empezó a contratar personal. Creo que llevan más de 40 mil médicos y enfermeras contratados y que se van a quedar ya con la base como médicos, la plaza, y que también se están capacitando especialistas al vapor, porque pues nos dimos cuenta que es nuestro enorme talón de Aquiles también el sistema de salud, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que en general México, digo, a pesar de las circunstancias económicas, políticas que tenemos, creo que reaccionamos bien. O sea, creo que está muy rescatable el trabajo que se ha hecho, pues. Y sí, sí, supe que se han contratado a muchos médicos y a muchos personales de salud en general, lo cual pues es algo muy positivo, ¿no? Es algo muy bueno. Pero pues es precisamente eso lo que les comentaba, ¿no? La enseñanza de que nuestras autoridades en salud sí tendríamos que visualizar y estar como más preparados con más infraestructura en salud, ¿no? Porque sí, no está, digo, la situación económica a veces apremia, ¿no? En el país, entonces, y entiendo eso muy bien, pero sí también trabajar así como muy a la prisa también no es como tan adecuado. Sí valdría la pena que siempre estemos preparados, ¿no? Que tengamos ese personal de salud capacitado, que tengamos ese personal existente, vaya, para que siempre estemos disponibles. Entonces, como les digo, las pandemias llegan muy de repente, este tipo de situaciones son muy rápidas y ya sí tenemos que reaccionar, ¿no? Pues muy bien, doctor. ¿Qué mejor que estar preparados para eso? Pues muy bien, doctor, porque ya pusiste puntos sobre la SIE, en lo que debe hacer el sector privado, lo que se debe de hacer con el sector privado, lo que debe hacer el Estado y lo que nos toca hacer también a cada uno de nosotros como ciudadanos y como familia. Pues algo con que quieras concluir. Pues concluyo con esto, con esta última reflexión, que es en verdad como sociedad, más que como médicos, más que como personas que estamos tratando de apoyar o ayudar a la sociedad, entendiendo que somos parte de ella, es esto, en verdad, seamos conscientes, seamos conscientes de nuestra salud, seamos conscientes de que todo acto o omisión de algún acto lleva consecuencias. Entonces, y eso no nada más lo dice una pandemia, o no nos los marca una pandemia. O sea, el que tú mantengas hábitos no saludables, te va a traer mala calidad de vida, mala calidad de vida, y por supuesto una muerte prematura que, pues la verdad que nadie la queremos. O sea, siendo honestos, mucha gente se justifica en el de es que así soy yo y así me quiero. De algo me voy a morir. De algo me voy a morir, exacto. Entonces, pero se los digo porque yo estaba en los hospitales y ya cuando están en verdad a punto de no dicen eso. En verdad cambian mucho. Sálveme, doctorcito, sálveme, por favor. Exacto, y la verdad son los que más se exigen muchas veces. A veces. Entonces, son gente complicada, pero sí yo creo que tenemos que hacer conciencia y los que estamos en verdad con posibilidades de incluir hacia otras personas, en verdad, hagámoslo. Creamos estas tendencias de salud. Creamos, pues en verdad, ¿no? Vamos a hacer una fiesta. Oye, pues ¿qué vamos a hacer con la fiesta? Pues hay que traer papitas, cerveza, soda, ¿no? Pues ¿por qué no cambiar eso? ¿Sabes qué? Yo hago el agua fresca, yo traigo las verduritas picadas, no sé. O sea, a veces no se escucha. Se los digo por experiencia, en el trabajo, mi trabajo, este, mi trabajo diario, tenemos esa costumbre de festejar a todo mundo y todos los días hay pastel, casi todos los días, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, no podemos cambiar como a algo, a una ensaladita. Me ven como muy ñoño. No, pero fíjate qué curioso, doctor. Nosotros hemos ido a fiestas y ¿qué llevamos? Y llega todo el mundo con las bolsotas, ya sabes, de las papitas fritas y demás. Las odotas. Y nosotros regularmente llevamos bastones de apio, de zanahoria y preparamos un requesón, compramos un requesón, lo preparamos así con cebollita picada, con perejil y a la hora de la verdad, vuela. Esas botanitas, todo el mundo empieza a entrar. Por eso yo creo que sí, que es como los buenos gustos en todo, ¿no? Que dices tú, ay, pues es que la gente no está educada y no va a poder valorar una pieza de música clásica. No, pues si nunca se la has dado, si no lo han escuchado, pues van a seguir con el regatón o con la banda, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, hace poco también, termino con esto, hace poco en casa, estoy haciendo programas precisamente de salud, llevo varios, tanto en el trabajo, uno a nivel personal, que yo con mi gente, ¿no? O sea, invité, vamos a hacer un Recto 21 para generar hábitos de salud y lo hice a nivel nacional y afortunadamente ayer terminamos, de hecho. ¿En qué consiste el programa, doctor? ¿Mate? ¿En qué consiste el proyecto, este programa? ¿Cómo lo haces? En los proyectos, ¿hace cuenta que es una parte, es hacer ejercicio todas las mañanas? Y digo, pues todo lo estamos haciendo desde casa a través de estas plataformas electrónicas. Yo les doy la, yo me contacto con otros entrenadores, es que también aparte soy entrenador físico, ¿no? Entonces, damos la clase de 6 a 7 de la mañana, damos recomendaciones de qué otras cosas hacer. A las 2 de la tarde nos ponemos a dar platicitas de salud, ¿no? Entonces, todo el día hacemos un chat donde estamos pasando tips de qué comer, cómo preparar. Oye, ¿cómo preparaste esto? O sea, es un ambiente de la parte muy padre, la verdad. Y a las 2 de la tarde les doy una plática acerca de hábitos y salud. Ajá, sí. Les doy como recomendaciones. Y la gente, pues, pregunta, oye, ¿qué puedo hacer yo? Yo tengo diabetes, oye, yo tengo hipertensión, yo tengo esta tal cosa. Y ya, pues, los vamos orientando. Si bien es cierto, no resolvemos todos los temas, pero sí orientamos, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? Tengo hipotiroidismo. Ajá, pues, ¿sabes qué? Necesitas un seguimiento con tu endócrino, ¿no? Y así, así es el programa. Dura 21 días. Y sí, los medimos antes y los medimos al final para ver cuáles fueron los resultados. Ponemos algunos parámetros, ¿no? Y entonces, una de las pláticas que hacemos en la tarde, se trata de hacer un taller, bueno, yo lo doy, es un taller de ensaladas, ¿no? Sí, tal cual. O se hace también un taller de postres saludables, ¿no? Y entonces, estuvo curioso porque mi hermana estuvo presente en ese taller. Y mi hermana, y los niños, pues, siempre han dicho a sus hijos, ¿no? Es que mis hijos son muy malos para comer. Y les digo, no, es que tienen una madre muy poca creativa, les digo, ¿no? Y la verdad es que les hice una ensalada y los chamas, pues, se acabaron todo. Y me dicen, ¿cómo lo hiciste? Nunca comen verdura a mis hijos. Pues, o sea, hazles el buffet de comida que ellos escojan y, bueno, se comieron todos los chamas. Entonces, eso nos habla de que simplemente es eso, echarle un poquito de creatividad y coco y no nada más pasar a cualquier tienda que ustedes quieran y llegar a la tienda con eso, o sea, llegar a la fiesta con eso. Entonces, pues, voy a llegar con mi charola de estos, ¿no? De varitas, de apio, de zanahoria, etcétera, y con mi hijo, ¿no? Sí, doctor. La verdad que es algo súper sencillo, súper rápido y también es práctico. Doctor Cota Campas, ¿cómo podemos entrar a tu programa? ¿Qué se necesita para entrar a tu programa de 21 días? Pues, bueno, nada más es como que yo lo armo a nivel de mis, ¿cómo se llama?, de mis redes sociales y ahí mando las convocatorias. Ahorita acabo de terminar uno, estoy haciendo otro con una mina de acá en Sonora. También ellos me contrataron para hacer este programa a sus colaboradores. Eso es otra cosa, también es un llamado a las, ¿cómo se llaman?, a las empresas que tienen colaboradores como personas con vulnerabilidad. Así lo hice, por ejemplo, en esta mina acá en Sonora. Y, pues, yo la verdad no he tenido contacto con ellos y desde aquí estamos haciendo trabajos con ellos. No doy clases en la mañana, doy la platita a las 2 de la tarde y hacemos mediciones previas. Ellos me contactaron para hacer este programa y, pues, es una población de 18 personas, todos con hipertensión, diabetes, obesidad, enfermedades crónico-degenerativas y la verdad están súper motivados, ¿no? La verdad es que me siento muy satisfecho por eso. Pues, luego nos dices qué se requiere y a ver si podemos hacer un programa contigo de 4 Vientos para los seguidores de 4 Vientos. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Le agradecemos mucho el que te hayas tomado esta hora con nosotros. Queremos agradecértelo infinitamente. Y sabes que 4 Vientos es tu casa. Cuando gustes, en lo que te podamos echar la mano, de inmediato, ¿eh? Con muchísimo gusto. Muchísimas gracias. Que tengan buen día. A la vez. Hasta luego. Muchísimas gracias. Y a ustedes, amigos y amigas de 4 Vientos, agradecerles mucho el favor de su atención. Con esto cerramos las transmisiones el día de hoy. Para mañana, pues, vamos a estar pendiente de ver qué temas más podemos trabajar con ustedes. Mañana vamos a tener a Tadeo Mesa. A la siguiente de la mañana para hablar de la ley de la reforma constitucional para los matrimonios igualitarios. Ah, otra vez la reforma de los matrimonios igualitarios que ahí sigue moviendo la patita. Eso, amigos y amigas. Y vamos a hablar de Albert Einstein, que está también un temazo ese de Albert Einstein. Sus remordimientos. Amigos, cuídense mucho. 4 Vientos. 5 Vientos.